Pues más o menos así es que suenan los timbales, ¿verdad? Los bajiles de bomba. Las manos de él están un poco tiesas, porque hace rato que no tocan. Esta es una estampa de los bajiles de bomba. Y así, pues ese botecito que usted ve ahí fue el que yo vine germando. Y entonces, cuando uno se tira por ahí para allá, va a recoger el trasmayo. Y yo me tengo que dar, ¿sabe? Así que, déjame dejar el cachaco aquí. Y nos vemos.